Vamos a contactar con Jorge Escurra, quien está en el barrio San Isidro de Lambaré. Este caso presentábamos ayer, ya en el bloque de nuestro WhatsApp ciudadano. Ahora Jorge va a darnos más detalles de este caso. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, Aníbal. Saludo para vos y toda la teleaudiencia. Bueno, estamos enfrente mismo a la vivienda donde ocurrió este hecho. Y aquí enfrente justamente está la cámara también, que captó el momento en que este delincuente ingresó a la vivienda para apoderarse de varios objetos de valor. Bueno, estamos en compañía de los afectados. Es el barrio San Isidro de la ciudad de Lambaré, la intersección de las calles Mauricio Cardoso y Andrés Bello. Don, en torno a lo que ocurrió, si nos puede relatar, ¿a qué hora por ese momento ocurrió don Javier Lescano? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. El robo ocurrió el sábado, alrededor de las 12 y 20, entre las 12 y 20 y 12 y 40 del mediodía. Nosotros salimos una hora antes, salimos y cerramos todo, ¿verdad? Como solemos hacer normalmente y, bueno, se aproximó una persona, por lo que pudimos ver por las cámaras, que vino primeramente a tocar el timbre, como suele ser. ¿El timbre que estamos viendo acá? Sí, sí, ahí está el timbre. ¿Ese fue el que tocó él? Tocó el timbre, tocó, tocó varias veces, tocó, tocó, hasta que se cansó, obviamente, porque nadie había. Y, bueno, levantó el portón, es un portón basculante, tiene un brazo con un sinfín, levantó y una vez que ganó el patio, con un destornillador, nos abrió la ventana y ya pudo entrar, ¿verdad? Obviamente estaba todo cerrado, una vez adentro, revolvió todas las habitaciones, buscando algo de valor. Arriba nos rompió puertas de placar, tiró todas las ropas, hizo bastante desastre, ¿verdad? Y luego, desgraciadamente, encontró un manojo de llaves de la casa que estaba en la mesa, y con eso logró abrir la puerta de entrada, ya desde adentro de la casa, logró abrir la puerta y el portón peatonal. ¿Qué se llevó finalmente? Se llevó una tele de 55, una tele de 55 marca Jam, un parlante tipo karaoke, se llevó en una funda de almohadas, se cargó una plancha para el pelo, y algunas otras cosas más que estamos tratando de identificar, se llevó una alcancía donde había monedas, otras alcancías chicas, y lo que más me preocupa es que se llevó una mochila donde tenía mi computadora de trabajo, tenía cosas personales, en la mochila a su vez tenía una tarjeta de crédito, y bueno, en fin. ¿Cuánto tiempo que ustedes viven acá? Va a ser cinco años. Y bueno, vemos allí compañeros justamente las medidas de protección que tienen incluso este vallado, y también lo que es la cerca eléctrica, y varias otras cosas que vemos que se han tomado en cuanto a medidas de seguridad. Sí, sí, justamente cuando nos mudamos, lo primero que hicimos fue colocar estas cuchillas y el cerco eléctrico, lo que es con alarma, justamente para evitar el ingreso de cualquier extraño. Acá la vecina también tiene, la otra vecina también tiene, pero nunca pensamos de que iban a entrar por el portón. Y bueno, de hecho, una vez nos entraron de noche, de noche ya nos abrieron el portón, pero de día al mediodía, uno nunca piensa, en el video se ve que pasa gente, pasa gente caminando, pasa una moto que creemos que era una especie de campana, porque la moto va y viene, y pasa la gente que... ¿Cómo llevó todas las cosas finalmente? Primero sacó la tele. Primero, lo primero que hizo fue, es gracioso porque abrió el portón, saca la tele y la pone acá, acá en la esquina la pone, en la vereda. La tele de 55 es algo bien grande, no es algo que se pueda manejar así nomás. Y había una persona en un vehículo que lamentablemente le tapaba el árbol, sabemos que es un vehículo blanco, estamos buscando los videos, tenemos algunas teorías de lo que era, y bueno, básicamente cargó todo en el vehículo, se suben en el vehículo y se van hasta la media cuadra, giran de nuevo, y el ladrón viene y se baja porque el portón lo dejó abierto, viene y se baja y lo deja entreabierto, entreabierto y se suben de nuevo al auto y se retiran con rumbos desconocidos, vamos a decir. Ya la denuncia, me imagino, estaba... Sí, 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 hicimos la denuncia en su momento, en ese momento vino la patrullera, vino enseguida, luego radicamos la denuncia formal y vino la gente de criminalística también, y bueno, estuvieron la gente de criminalística levantando huellas y lamentablemente no encontraron nada. El oficial a cargo en ese momento me dijo que posiblemente tenían o guantes o algún producto en la mano porque la tele, por ejemplo, es algo donde ellos podían haber encontrado algo y no, no. Gracias Javier Lescano, y bueno, lamentablemente tenemos que hablar de este nuevo episodio de inseguridad, esta vez en la zona de Lambaré, Barrio San Isidro. Sí señor, gracias Jorge, muy gentil. Hasta luego.